¡Esta es mi escuela! ¡Estás aquí porque te he dado una oportunidad! ¿Por qué es tu escuela? Porque yo siempre estoy equivocado. ¿Por qué debo escucharte cuando no tienes nada que decir? ¿Porque soy joven? Toda mi vida he sido joven, así que no tendré una oportunidad. ¿Sabes qué es lo que creo? Que esta escuela está perdida y tú también. Todos me hablan como si yo fuera el que tiene que cambiar. ¿Por qué debería cambiar? Ni siquiera he podido descubrir quién soy y quieren que cambie. Es una locura. ¿Me dices que soy malo sin yo aún no ser nada? ¿Eso es algún tipo de pecado o algo así? Leí a Platón. Lo leí sentado en un banco en el Bronx. Déjame decirte algo. Platón no tenía miedo. Diógenes no tenía miedo. Sócrates no le temía nada. Eran hombres. ¿Por qué eres el director y yo el estudiante? ¿Entiendes? ¿Por qué yo debo ganarme tu respeto pero tú no? ¿Qué es esto? Eres tú el que quiere una A. Incluso antes de comenzar. Pero cuando digo que quiero lo mismo estoy equivocado. No voy a llorar. Voy a encontrar mi lugar en el mundo. Grábatelo bien. Esta escuela ha sido un milagro para mí, pero no gracias a ti. Sino porque alguien, el señor Hoffman, finalmente me vio. Y más que eso, alguien, un adulto que decidió que yo era bueno antes de ser bueno. ¿Y quieres que me aleje de eso? Entonces, ¿sabes lo que pienso? Nunca he conocido a tu Dios, ni quiero decirlo. No. 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 No.